El Consejo Político de Coalición Canaria en Lanzarote, que se celebró ayer jueves, dio su respaldo masivo a la candidatura de Fernando Clavijo, actual alcalde de La Laguna, frente a la de Paulino Rivero. Clavijo venció claramente en Lanzarote con 38 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. El secretario insular David de Laos explicaba en la entrevista del día que hoy se cerraba el plazo de candidaturas y avales, resultando 37 favorables a Clavijo y 25 para Rivero. Se han presentado los avales, cerró el plazo a las 12, en torno a 37 avales presentaba Fernando Clavijo y 25 Paulino Rivero. De esos avales, de esos 37 avales que hay en litigio 2 de las secretarías ejecutivas, habían firmado 9 avales de Lanzarote. Hay dos personas que no han firmado avales y hay 4 avales para Paulino y 5 para Clavijo. Pues insisto, hay cierto equilibrio y no pasa nada, y hay que verlo como un proceso de normalidad. Y ayer el máximo órgano de la coalición canaria estaba para discutir, debatir y que cada uno defienda las posiciones que crean conveniente en cada momento. En el Consejo Político se decidió instar a los candidatos a que el que resulte menos votado en una primera votación, se retire de la lucha política a la presidencia del gobierno de Canarias, así como a apoyar que las secretarías ejecutivas tengan derecho a voto. En este sentido, se manifestaba esta mañana el presidente del Cabildo y peso pesado de coalición canaria, Pedro San Ginés. En el Consejo de ayer, pues por una abrumadora mayoría, la isla de Lanzarote muestra su predirección por el candidato Fernando Clavijo. En cualquier caso, yo lo decía ayer, tenemos dos magníficos candidatos, cerraremos filas en torno a cualquiera de ellos que resulte elegido. Yo en lo que confío es en que ninguno de los dos ejerza una minoría de bloqueo que no sería presentable para quienes pretendan representar a la mayoría de esta organización. Destacar que en Lanzarote venció Clavijo de forma abrumadora y en Gran Canaria lo hizo por la mínima Paulino Rivero con 46 votos a favor frente a 40 de Clavijo. Será el próximo viernes 12 de septiembre cuando Coalición Canaria celebre el Consejo Político Nacional en el que se elegirá finalmente al candidato.